Seguinos en Ricardo y Facu en la cocina El jefe le pedí dos horas para ir a hacer las compras con mi mujer y me dijo, olvídese Y yo le dije, sabía que no me iba a defraudar Esta vuelta fue al revés Le digo, mire, jefe, con lo que estoy ganando no me puedo casar Yo quisiera un aumento Me dice, es imposible Bueno, está bien, me dice, pero acuérdese que me lo va a agradecer de por vida Me lo va a agradecer de por vida Me dijo, ay, vamos a ver ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ricardo y Facu en la cocina Hoy te vamos a sorprender, ¿con qué? Croquetas de acelga Perfecto, ¿de dónde viene o proviene esta acelga? Todas las verduras provienen del lenguado 1318 Tutti Frutti Verdunería Putic De Pinamarca En lenguado 1318 Perfecto, nosotros ya tenemos cocida la acelga, la acelga es esta, obviamente Muy buena hoja, tenés que ver Y con las pencas, no las tires porque podés hacer milanesas O también al escabeche O al escabeche también Muy bien dicho Mirá, todavía tenemos, ¿cuánta gente que nos pidió? El cerveche, los repositos y la zanahoria En aquel entonces cuando la hicimos, hice muchos frascos más Porque la gente me pide, viste, obviamente que es gratis, ¿no? Lo regalamos, pero cuando te lo piden no podés decir que no Bueno, lavamos bien la cega como nos la vamos recién bien las manos Entonces, esto, para que vean que nosotros utilizamos esta acelga Acá tenemos, ¿cuánto tiempo de romper en el borde? Más o menos 10 minutos 10 minutitos Después, una vez que sale el agua caliente, inmediatamente agua fría Así no pierde el color El color Perfecto, ¿cuántos huevos le vamos a poner para hacer la pasta? Me parece muy chico esto Para mí, para mí, no sé vos Muy valiente Yo lo voy a hacer acá Bien Hacés vos que rompes bien los huevos Vos lo rompes bien los huevos, ¿eh? Uno Uno Dos 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 Mira como sale, ¿eh? Mirá Es espectacular ese huevo Es espectacular ese huevo Para hacer huevo frito Sí, sí Y ahora, batimos Espera, le ponemos sal Sí, sí, batimos Dijame que le pongas sal Ponés sal Un puñadito de sal ¿Qué más le pongo? Si querés, le ponemos un ajito picadito Ajito picadito Eso lo ponés vos Yo le voy a poner, ¿sabes qué? Orégano Orégano Podés poner también un poquito de ají molido Ahí está, orégano Le voy a poner un poquito de pimienta blanca ¿Qué te parece? Sí, pimienta blanca Pimienta blanca Mirá como queda eso Y estamos tomando un vinito Otra vez Otra vez y continuamos con el privado Impresionante Gracias, Jorge Acesa Martín Acesa Martín Acesa Ahí está ahora ¿Qué pretende? Gracias Acesa, querido Gracias, hermanito Fabián Fabián Acesa Jorge Rubio Dale Salud A esta hora A esta hora A esta hora Esto es para Norberto De El Nuevo Abasto Ah, sí Lo quiero ser del enemigo Un personaje El Nuevo Abasto En Pinamar Donde queda En De los Pastos 1512 Pinamar Tenés todas las verduras Al pomayor, menor Y todo lo que no encontrás En todas las verdulerías Lo encontrás En El Nuevo Abasto Y te lleva a domicilio Y te lleva a domicilio Salud Vamos con esto A ver cómo está Ahora lo vamos a ver Bueno La risa de él Este ríe Patando Esto le pega Le pega Seguimos batiendo Seguimos batiendo Da, bati, dale Muy bien Harina No, no, primero Le mandamos acá Ahora Le vamos a mandar un ajito ¿Querés? Dale, mandale un ajito picadito Rico, 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 rico Ahí tenés tu cuchilla No, no, no Ah, no te gusta Bueno, pica Yo voy a ir calentando la La sartén ¿Picando? ¿Picando? ¿Cómo estamos? Qué noche, tente ¿Cómo estamos hoy, eh? Bueno, vamos a poner la sartén Le vamos a poner una laminita De aceite de girasol Le puse un romerito adentro Para que se dé un poquito más de sabor Sí, para que se dé un poquito más de sabor Sí, para que se dé un poquito más de sabor Yo creo que le tengo que poner un poquito bastante, ¿no? Sí, sí, sí ¿Picando? ¿Picando? ¿Por qué te lavas las manos? No, no, yo me lavo las manos perfectamente Con... Yo te vi, pero... ¿Te lavaste las manos bien? Sí, sí Estuviste con el ganso al fondo Y bueno Corriéndolo ¿Qué pasa, manecando? ¿Te cuidaba de comer o te...? Ni no sé ¿Viste cuando están corriendo con la tripa de pollo? ¿Vamos así? Así parecía vos Ahora le agregamos harina Harina, bien ahí, harina Me gusta la harina, dale O sea que vas a hacer una masa Una masa, raro Está perfecto Me parece que vamos bien, ¿no? Ahí está bueno Bien, me encanta como lo haces Y ahora revolvemos de vuelta ¿Te gusta como yo estoy calentando el aceite? Sí Es maravilloso lo mío Es todo un chef Es todo un chef, mirá Como calienta el aceite Si ves que sí Nadie dice nada Chicos Suscribanse a Ricardo y Fue con la cocina Dejame un comentario Y si queremos comer tal cosa O hagan tal... Hagan... Qué sé yo Quesito rallado Torre de pizza ¿Querés quesito rallado? Yo te pongo quesito rallado, hermano Ahí tenés un montón Listo ¿Te va? Perfecto Bueno, bárbaro Che, quiero saludar a mi amigo De... Perdón Supermercado de los hermanos ¿Dónde está? ¿Por acá? Ayer Me distinguió Con esta botella Qué barbara Me dijo, Richi Yo sé que vos no tomás alcohol Pero... Bueno A veces Me dice Yo sé que no tomás alcohol Pero te lo regalo Y que... No me lo voy a tomar Lo voy a dejar acá de recuerdo ¿Eh? Así que acá lo tengo Supermercado de los hermanos Este... Bueno, también Nosotros somos ¿Cómo se dice? Este... Clientes ¿No? Compramos... Y nos hacen muy buenos precios La verdad que sí Muy buenos precios Gracias, Dieguito Gracias, papá Bueno El aceite Ya está caliente Perfecto Cuando esté caliente Cuando esté caliente Como vos A ver... Así A ver, yo te digo que está caliente No... Me falta una chica Hostia... Una... Este... ¿Ves que ahí se hizo? Se... Se hizo... Se apelmazó Se apelmazó todo Se hizo como una... Sí, me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bueno, ahora quiero ver la forma en que vas a darle la croqueta Mira que lindo Voy a ver que tiene Croquete A ver, croquete Croquete ¿Usted quiere saber? A ver... ¿Se acuesto? Sí, sí Muy bien, listo No lo usamos más Vale ¡Avante, morocho! Bueno... A ver... Y muy bien Yo sabía que lo iba a hacer con la cuchara porque iba a sacar el molde ahí, ¿no? Claro... A ver... ¿No se hace con dos cucharas? Perdóname No, no, con una sola también ¿Ves? ¿Ahí? No, no, no... Ahí está perfecto Así es a lo indio No, ahí tenés... Es a lo indio Más chiquita Más chiquita quería hacerla Claro, papá Es una cosita... Es más o menos una cuchara, ¿viste? Esta es una cuchara grande Bueno, está bien, una cuchara grande Mándele, mándele Ahí está, ahí me encantó ¿Ahí te gustó? Sí, sí No te tengas... Ah, porque tenés que hacerlo con ganas No, ahí va Mirá Ahí va, ¿eh? Le falta más calorcito al aceite, te digo No, está bien, está bien ahí ¿Está bien? Sí, sí, sí Después hay que darle vuelta, ¿eh? Si no se quema así, hay que darle vuelta ¿Cuánto tiempo de cocción en el sartén? Y... vuelta y vuelta sería Vuelta y vuelta ¿Vuelta y vuelta? Ya la verdura, claro Ya la verdura... Ya la verdura está... Ya está cocinada Claro, ya está cocida... Previamente ¿Ves? Ahí... Ahora lo que hacemos es... Fritarla... Fritarla... Para que quede crocantita... Para que quede crocantita, claro Con todo lo que... Si te gustan... Si te gustan más tostaditas, la dejas un poquito más... Claro... Si te gustan más... Más crocantitas... Más crocantitas... Está bien... Está bien... Hacerte dos más, si querés... Y esto... Más o menos... Cinco minutos... Cinco minutos... Me hiciste recién... Fui de vuelta... Y de vuelta son cinco minutos... No... Vos cuéntate... Todavía no pasó ni un... Yo... Treinta segundos... Treinta segundos... Si hablamos de duración... Ahí está... Ahí tenés cuatro... Te hacen enseguida... Porque... Si... Allá está... Cocida la... A ver... A ver... Ya cuando se pone durita... Más fácil... Más fácil de manejar... Más fácil de manejar... De manipular... Exacto... Dejate manipular mi amor... Así... Bien... ¿Ves? Una más... Así... Así... Y así... Upa... No se quede de vuelta... Ahora digo... Date vuelta... Date vuelta... Así... ¿Ves? Ahora... Vamos a dejarla... Que se ponga un poquito más crocante... ¿Qué opinas? Sí, sí, sí... Dejálas un ratito... Un mediatito... Eh... Con unas croquetitas... Se puede acompañar con qué? No... Estas son... Así... Tipo copetín... Tipo copetín... Un... Un... Un tente en pie... Un tente en pie... Cuenta mucho hablar... Un tente en pie... Sí... Vamos a tomar un poquito... Para que me saca mejor... Sí... Por lo menos... No... Así hablamos mal los dos... Nos ponemos de acuerdo... Claro... Habla mal o lo bien... Nos hablamos mal los dos... Querido... Bueno... Sí... También se puede hacer por la compañía... Viste... No sé... Unas milanesas... Suponete... También... Me gustan unas milangas... Bueno... Vamos a agarrar el plato... Que yo tengo allá... Este... Sí... Eh... Vamos a esperar un poquito más... Sí, sí... Que se hagan... Que se hagan... Tranquilas... Sí... Que se hagan... Bien... Le damos vuelta y vuelta... Él dijo vuelta y vuelta... Pero yo soy cabellón... Y me gusta... Darla... Vuelta... Y vuelta... Dos veces... Yo lo veo bien... Sí... También te caben... Es un plato exquisito aparte... Es exquisito... Sí... Y es económico... Por sobre todas las cosas... ¿Sabéis qué me gustaría? Y vegetariano... Y... Vegetariano... Bueno... Hasta ahí nomás... Porque el huevo... Lo vegano no come... Bueno... Bueno... Huevo no come lo vegano... Bueno... Le ponen otra cosa... ¿Qué le ponen, por ejemplo? Y... Un poquito de... ¿De qué? De aceite... Un poquito de aceite... Para... Para que absorba bien todo... Mirá... Vamos a ponerlo acá... Así... Que escurra bien... Que escurra bien... El aceite... Damos un platito blanco... Si es posible... Gracias, hermano... ¿Este está bien? Herma... Sí, mi vida... Ay, sí... Uy... Se enteraron que somos novios... Y es... Bueno... Era... Era secreto... Los secretos duran poco... Sí... Las mentiras tienen patas cortas... Y la verdad la alcanza... Acordate de eso... ¿Querés ponerle una...? Vamos a ponerle una... Esperá... Si vamos a hacer... De aceite... Ah... De aceite... También le podemos poner... Y también le podemos poner... Le ponemos... Así... 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 Y... Espectacular... Y así... Esto lo llevamos... Esto lo llevamos... Lo ponemos acá... O sacame la pimienta... O sacame lo que sea... Croquetas de acevia... Espectacularmente crocantes y ricas... No te lo pierdas... Es rápido... Fácil... Sabroso... Y por sobre todas las cosas... Económicas... Económicas... Muy bien... Muy buenas...